¿Qué tal amigos? Les saluda Marvin Revolorio de Deportes MR para felicitar a nuestro amigo Josué Futbol Chilero por llegar a mil suscriptores en Youtube. No olvides seguir suscribiéndose para seguirte enterando de la Liga Nacional y de nuestra querida selección. Hola amigo, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien. Le quiero dar una felicitación para Futbol Chilero que acaba de agarrar mil suscriptores en su canal. Recomiendo que se suscriba a su canal y que dale like a sus videos y ponle la campanita porque tiene excelentes videos y muy interesantes hablando sobre la Liga de Guatemala y el fútbol nacional de allá de su país de Guatemala apoyemos toda nuestra selección y hay que apoyar en la buena y en la mala si no tenemos que usarla pues si fuera un objeto es una falta de respeto. Vamos Centroamérica que todo con caca unidos. Mochila ¿Cómo están? Mi nombre es Paolo Flores de la Mochila. Quiero felicitar a Futbol Chilero por sus mil suscriptores, sus mil suscriptores en el canal de Youtube. Fíganlo, tiene información bien interesante del fútbol guatemalteco y sobre todo apoyen con toda su selección guatemalteca que en marzo empieza acción y espero todo el éxito que pasen a la clasificación del octagonal final para Qatar 2022 y nos vemos para enfrentarse con mi equipo México. Así que les mando un saludo desde Monterrey, México y de nueva cuenta felicidades a Futbol Chilero hasta Guatemala. Hoy les saludo a Quiero Moscoso, quería aprovechar para felicitar a mi amigo Josué por llegar a los mil suscriptores en su canal de Youtube. Josué Futbol Chilero, de verdad te felicito, espero que sigas, que te esforces y que sigas cumpliendo esos sueños, esas ganas que tienes de trascender en el medio del fútbol nacional e internacional. Siempre ando por la grande selección de la primera de todo lo que está por venir. ¿Qué tal amigos de Futbol Chilero? Les saluda su amigo Gonzalo Eras, los quiero incitar a que estén pendientes del canal de Youtube Futbol Chilero, ya Eras se llegó a los mil suscriptores, entonces que sigamos en ese buen paso y que poco a poco se vayan ganando más personas. Hola hola, mi nombre es Josué Piedra Guillén, jugador de la Máquina Celeste de San Arate, seleccionado nacional cubano. Quiero mandarles un saludo a todos los seguidores del canal de Youtube de Futbol Chilero GT. Les mando un fuerte abrazo a todos y un saludo y nos vemos en las eliminatorias. Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quiero felicitar a la gente de Futbol Chilero por esos mil suscriptores en su canal de Youtube. Por supuesto sigan haciendo este gran trabajo de cobertura futbol nacional y el apoyo a la selección guatemalteca. Que siga creciendo y que se venda muchos más éxitos. Hola que tal, mi nombre es Eliezer Mendoza y les mando un fuerte saludo para todos los seguidores de Futbol Chilero GT. Esperando que pueda irle bastante bien y muchas felicidades por los mil suscriptores y que pueden apoyar para siempre a la selección de Guatemala. Hola amigos, yo soy René El Cid del canal de Bendito Futbol GT y quiero aprovechar este espacio para saludar y felicitar a mi compañero José Futbol Chilero por alcanzar la cifra de mil suscriptores en su canal de Youtube. Sé que el camino no es fácil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa, así que muchas gracias, un saludo cordial a los que ya se han suscrito a este canal. Gracias por el apoyo incondicional al fútbol y a la selección guatemalteca. Un saludo. Felicidades y saludos a los amigos de Futbol Chilero por los mil suscriptores en Youtube. Sigan así desde Costa Rica a Pura Vida. Aquí les habla Juan Rodas desde California. Le mando un fuerte abrazo y un saludo a José Futbol Chilero. Bendiciones hermano y te felicito por llegar a mil suscriptores en Youtube para sus aficionados y los que le apoyan. Sigan apoyando en Facebook, en Instagram, en Youtube. Es una gran persona. También es un gran personaje en el ámbito fútbol de Guatemala. Bendiciones papá y que siga apoyándolo y que este año sea lo mejor para nuestra selección de Guatemala. ¡Vamos a Guatemala! ¡Saludos! ?